¿Cuáles son las partes y funciones principales? El cerebro, ¿cuáles son las partes y funciones principales? El cerebro es un órgano complejo e indispensable. Por lo general, sabemos que regula las distintas acciones del organismo así como nuestras emociones, razonamientos, recuerdos y demás. No obstante, también es cierto que no siempre recordamos todo lo que hace el cerebro por nosotros ni las funciones de sus distintas partes. Es normal que olvidemos algunas de sus funciones y que no recordemos todas y cada una de sus partes, puesto que no forman parte de nuestra rutina, a menos que seamos neurólogos o investigadores especializados en este órgano. Para facilitarte las cosas, repasaremos lo que es la estructura del cerebro y qué función tiene cada una de ellas. Algo que no solemos pasar por alto es el hecho de que en el cerebro hay una gran cantidad de neuronas, células nerviosas que reciben, procesan y transmiten la información mediante impulsos bioeléctricos. Por otra parte, se considera que existen más dudas que certezas en torno a su capacidad total. Por ello, en la actualidad, los investigadores continúan sus estudios acerca de este órgano y sus alcances. El cerebro pesa alrededor 1,36 kilogramos, siendo el cerebelo el área cerebral que más pesa, ya que supone hasta el 85 del peso total. Ahora bien, para que su peso no suponga una dificultad en el movimiento ni en la forma de hacer vida de las personas, el cerebro flota en el líquido cefalorraquídeo dentro de la estructura ósea, mejor conocida como cráneo. El cerebro está conformado por un 78 de agua, 10 de grasa y un 8 de proteína. Supone solo el 2 del peso corporal y utiliza el 20 de la energía que producimos. Las partes en las que se divide son las siguientes. Se encuentra en la base del cerebro. Controla funciones vitales como el ritmo cardíaco, la digestión, la respiración y la presión arterial. Además, conecta el cerebro con el resto del cuerpo por medio de la médula espinal. El tallo encefálico se divide en bulburraquídeo, protuberancia y mesencéfalo. 2, cerebro. Se encarga de mantener el equilibrio, la postura y está implicado en el movimiento de todo el cuerpo. Se encarga de que los movimientos sean realizados de manera coordinada y precisa. 3, cerebro. El cerebro está relacionado con los sentidos, las emociones, los recuerdos y las reacciones. En pocas palabras, es el jefe de nuestro cuerpo. Se encarga de recibir, procesar y responder a los distintos estímulos. Por ejemplo, al apoyar la mano en una superficie caliente el cerebro recibe una señal de que la temperatura es muy elevada, entonces responde enviando una orden a los músculos de la mano para retirarla de inmediato. . Otras estructuras importantes del cerebro. Hemisferios. La corteza cerebral es una capa delgada y plegada. En primer lugar, se divide en dos hemisferios cerebrales, el izquierdo y el derecho, los cuales a su vez se dividen en cuatro lóbulos. . La parte derecha se encuentra relacionada con expresión no verbal. Por ejemplo, la intuición o el reconocimiento de caras, voces, melodías, etc. . En este hemisferio, los pensamientos y recuerdos se manifiestan a través de imágenes. . Si el hemisferio izquierdo se ve perjudicado, la persona se encontrará con dificultades para hablar y escribir. . . Asimismo, tendrá problemas para expresarse y comprender el lenguaje. . Las funciones son la capacidad de análisis, razonamientos lógicos, resolución de problemas numéricos, entre otras. . . No obstante, hoy en día se considera que ambos hemisferios trabajan en conjunto, de manera que muchas de las funciones la realizan los dos. . Ambos hemisferios están conectados a través de una estructura denominada cuerpo calloso. . El hemisferio derecho está encargado de controlar el lado izquierdo del cuerpo, mientras que el hemisferio izquierdo controla la parte derecha del cuerpo. . Lóbulos. . Cada hemisferio se divide en cuatro lóbulos. . Frontales, en ellos se procesa el pensamiento consciente, allí se resuelven los problemas. . Parietales, se encargan de la percepción de estímulos relacionados con el tacto, la presión, la temperatura y el dolor. . . Temporales, se encargan de la percepción y el reconocimiento de estímulos auditivos y relacionados a la memoria. . Occipitales, se relacionan con los estímulos visuales. . . . El cerebro es un órgano sumamente poderoso y complejo. . Controla todos los aspectos de nuestras vidas, incluso de los que no somos conscientes, como respirar. . . Además, intervienen los movimientos voluntarios de nuestros músculos, aquellos que deseamos realizar. . Y aunque existe aún mucha incertidumbre acerca del funcionamiento de este órgano, es posible que se hallan nuevos datos gracias a las investigaciones científicas que continúan realizándose. . . . . . .